La hipótesis del cine de Alen Bergala se publicó en español en el 2007. Se puede obligar a aprender, algo que podemos discutir, pero él dice, se puede obligar a aprender, pero no se puede obligar a sentirse conmovido. Todos sabemos que los libros, las películas, los pasajes musicales que han sido importantes en nuestra vida los hemos descubierto individualmente, en la intimidad, en el interior de uno mismo, incluso cuando aparentemente ese encuentro ha tenido lugar en una situación de grupo o de transmisión instituida como la escuela. Cuando obliga a aprender, con el objetivo de cualificar a los alumnos para su futura inserción laboral y debe hacerlo, la escuela no necesariamente tiene como intención primera favorecer esa posibilidad de un encuentro individual decisivo con una obra. Ese encuentro tiene más que ver con una iniciación que con el aprendizaje y la escuela nunca podrá programarlo ni garantizarlo. Como todo encuentro verdadero, también puede no producirse nunca en su potencia de revelación y de conmoción personales. La escuela, sin embargo, tiene un papel no desdeñable que jugar en este asunto y ese papel es de cuatro órdenes. La escuela organiza una posibilidad de encuentro con las películas, la escuela señala, inicia, se hace pasadora de cultura, la escuela enseña a frecuentar las películas, los libros, la literatura, la historia, la ciencia y la escuela teje lazos entre las películas. ¿Por qué me gusta esta cita? Tiene muchas cosas, es una cita densa, pero me gusta mucho esta idea de, bueno, la escuela, no sé si puedo obligar a aprender, creo que no, la decisión, como dice Philippe Merier, es una decisión que el individuo o que toma por razones que no siempre son las propias, que cada uno toma y lo de toma hay que pensarlo entre comillas, pero me gusta mucho pensar esto de, bueno, no podemos obligarlos a que se conmuevan con los aprendizajes, no podemos obligar a nadie a que sienta lo mismo con nosotros, pero sí podemos ponerlas cerca, sí podemos ponerlas a disposición, sí podemos promover un encuentro, sí podemos ir tejiendo lazos entre lo que vamos ofreciendo. Me parece que es el lugar de la escuela, de poner a disposición, de preocuparse qué pasa por el otro lado, de no imponer, no en el sentido de imponer, yo creo que toda pedagogía tiene un costado de imposición, pero sabiendo sin arrogancia que esa imposición no siempre va a lograr lo que queremos y que muy probablemente no lo logre, no logre exactamente eso que nosotros queríamos, eso que a nosotros nos pasó. Por ejemplo, un libro que nos conmueve, a veces nos llevamos a la clase y del otro lado no pasa lo mismo, o les pasa a algunos y no a otros. Me gusta mucho esta idea de, bueno, ese encuentro que puede darse en una situación grupal, pero que también es individual y que la escuela tiene que estar ahí para promover eso, para que eso sea posible, para que tenga algún horizonte de posibilidad. Y esta idea también de iniciación, ¿no? Hay una idea de aprendizaje, él la opone, yo no sé si la opondría, me parece que el aprendizaje también tiene que ver con desarrollar una sensibilidad, con dejarse conmover, con aprender una posición de sujeto, una posición en la que estamos más dispuestos, disponibles también para aprender. Creo que ahí hay algo que trabajaron mucho los didactas franceses, ¿no? Por casualidad, Vergala es francés, hay una línea ahí de trabajo sostenida, me parece a mí, con esta idea de que hay que construir una relación con el saber. Y esa relación con el saber puede pasar por el arte, puede pasar por la literatura, de nuevo, por la historia, por las matemáticas, las ciencias, por cualquier disciplina, diría yo, ¿no? Pero lo importante es que busque, que apunte a ese encuentro con el saber, que apunte a ese encuentro que tiene que ver con dejarse conmover, con estar disponible para que algo suceda. Lo que se desprende de esta cita es que a veces el contenido de ese encuentro puede no ser el que nosotros pensamos, ¿no? Nosotros ofrecemos ciertas cosas y de repente ese contenido a veces funciona, a veces no funciona. Pero cuando funciona, quizás con un contenido que no esperábamos, ahí es donde hay que sostener, expandir, producir, ¿no? Incorporar a conversaciones más amplias de la cultura. Bueno, eso es lo que quería compartir y por qué este libro a mí me gusta mucho, aunque sea de pedagogía del cine, me parece que es un muy buen libro de pedagogía para pensar nuestro trabajo como docentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!